¿Somos conscientes de lo que hay detrás de esa magia del agua? 100 millones de euros tirados a la basura y ahora la roteta una lámina para hacer su fin Bueno, pues vamos a hacer un camping justo al lado de la roteta Dadme vuestras competencias de depuración que os resolvemos todos Benefitiando a unas superempresas todas de madre Dejadme todo muy atado Los empresarios locales estaban todos destruidos Era una barbaridad, era un disparate absolutamente inasumible Diez veces mayor El coste de la depuración no se puede comparar sin más entre territorios autonómicos Yo no contamino, yo no pago, punto O sea, tal como está montada, es una estafa Y que cuando nos hagan pagar el ICA, tendremos que pagar el doble Lo que vieron en esta ocasión para un buen negocio Y un buen negocio en donde de paso se pueden hacer también Negocios, vamos a decir, no legítimos y no legales Bajo manos, es decir, corrupción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!